¡No, no, no! ¡Yo soy mejor que tú! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Yo soy mejor que tú! ¿A mí qué no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no voy a decir nada porque no he admitido mentiras. Que yo soy mejor que tú y punto. Pues yo tampoco, pedazo de penca. Que eres una penca. ¿Penca de qué? ¡Dios mío! Se está liando que flipas pero un montón, un montón, un montón. Tengo que solucionar esto ya de ya. Venga, por ese carapepino que me llevas. Cállate. Ahora no caes lo de esa mía. Porque yo soy mejor que tú. Sí, no, no. No lo pareces. Lo eres, cariño. ¡Vecario, becario, becario, becario! ¿Tú sabes lo que se está liando ahí en la habitación del altar? No, ¿qué está pasando? Te estás todo rato peleando de todo. ¿Pero quién? ¿Quién se está peleando? Ari y Marquina. Al menos lo dice porque te has cambiado de aire. Sí, se cambió de aire. Al menos yo me da cuenta. Al menos yo me da cuenta. Si te das cuenta de tus errores porque toda tu vida es un error. Yo creo que podríamos tener una idea. A ver. ¿Puedes expresarnos a las dos? ¿Tú estás lo que es? Son dos bombas de relojería. ¡Toma, Fernanda! ¡Pum! 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 ¡Es imposible! Que sí que es posible. Vale. Entonces hablas tú con Arta después porque tú sabes el cabreo que se puede pillar como las veas posadas a las dos. ¿Lo hacemos entonces? Sí. Vale, va. ¡Vámonos, Sergi! Aquí están las esposas de Arta. Vamos a esposarles. ¡Vamos, Sergi! ¡Para! Eh, chicas, chicas. Vale, vale. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. 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 Calma, 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 calma. Vale, vale. Que os quede claro. Os quiero decir que os juntéis un momento. Juntaros. Esto es una técnica milenaria para reconfortar la amistad que teníais, vale. Tenéis los ojos cerrados. Estos 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 tenéis los ojos cerrados. Escuchad mi voz. Tenéis los ojos cerrados. Vale, chicas, entonces inspiramos, expiramos. Es posible que sintáis una sensación en la cual os sentéis recluidas. Es normal. Vosotras tranquilas. Vamos a confiar en el compañero. que está utilizando técnicas milenarias para ayudaros, ¿vale? ¿Y esto es un reloj o algo? Todo es normal, sí, es el temporizador del tiempo que tenéis que estar así. ¿Ya? Uy, ¿Selchica has hecho? ¡Ah, ah! ¡Clippias! Oye, ¿qué haces de esto? Vale, espera, espera. Que la verdad que esto es una técnica para que os... ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil! Ahora los enemigos somos nosotros, ya no sois vosotras entre vosotras. Vais a estar así 24 horas. Cuarta que harta, se dé cuenta de que estáis esposando. Pero ¿dónde estáis llamada? Así que, de mientras, yo os recomiendo que llevéis bien, más que nada, porque si no esto es insufrible, ¿sabes? Claro. ¿Y eso apañar antes yo? ¡Ey! ¡Luti! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué hago yo? ¿Estoy dando? ¿Qué quieres que haga? ¿Te regalo una flor si le apetece? ¡No! Pero que a lo mejor no hagas así. ¡Pau, que me has hecho daño! ¡Ay, no me sigas! Pero ¿cómo no te voy a seguir retrasada si estamos esposadas? Pues hay que buscar la llave, porque yo así no me quiero contigo. ¿Y yo sí? Pues eso. Bueno, necesitamos buscar alguna solución para que harta nos entere, porque como nos ve así... La verdad es que sí. Que yo diría de intentar no pelearnos tanto. Mira quién anda. ¡Joder! ¡Qué milagro! ¡Wow! Dejar un poco las cosas atrás e intentar llevarnos bien, porque si no será un infierno. Y sobre todo, escandernos de harta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¡Harta! 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 ¡Ayúdenme! ¡Prineto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Prineto! ¡Ayuda! 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 ¡Estamos sentado! ¡Que queréis pesados! ¡Prin, te quería contar! ¡Uy que buen tiempo hace, ¿no? ¡Pues claro que hace buen día becario! ¡Que bonito es la primera vez! ¡Vamos a hablar seriamente! que quiere se estaría no para la nave porque no sé hay cosas pasan cosas que pasan ya está que cosas pasan pasan que cosas pasan a la ciudad o para que sí y hasta martín a la que nos está liando pegar y ser y la que se nos están llamando hasta se llama no basta que hacemos que hacemos para que no venga que hacemos que se llama la verdad a la vida está nos va a ver con las esposas a las dos y nos va a castigar a las dos a ver tú en algún segundo chicos tenéis que suscribir ahora mismo todo el mundo aquí 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 arriba porque cuando harta se entere de lo que hemos hecho ser si yo les va a matar no me ha cortado el cuello estoy detrás tuya ya habéis hecho nada que vamos a la gaming y hablamos de lo que podemos hacer lo que hemos hecho es que llevas esto muy alto aún tiene los decibelios aquí no escuchan a ver a ser lo que nos estudiamos siempre y nunca nos pillaban poco a poco va pasa yo me pongo esto así pasa ellos profesor becario hay un entero es el profesor estúpido no el profesor becario pero no me empujes llámame profesor becario vámonos pero no hombre llámame en brazos hombre serlo holmes no puede ir en sus patitas no tengo más espacios ahí me estoy creando esto a mi espalda a mi espalda está en el pasillo así que escondete ari y yo que se pequeñita tapate con el cojín si si viene le digo que yo que sé que cualquier mentira me voy a inventar sobre todo que no se te vea a ver que queréis pesados que estaba ahí cantando tranquilamente mi que haces que haces sin mi ruedas que queréis que me habéis jodido a la fiesta a ver que cosa a ver que ya habéis hecho me habéis hecho todo el dolor no el ordenador está bien bueno le daba un golpecito a serciante como le habías dado un golpecito de verdad te cojo así pum a ver vale que queréis sergio ya tenía una idea martina y ari que ha pasado pues nada eso que estaban discutiendo y ahora de repente están muy juntas no sabemos que está pasando aquí yo creo que están tramando algo uy martina hola martina que haces ahí es que antes estaba por aquí porque se me cayó el móvil y me cae un esa cosa en la cabeza pero martina pero que haces debajo de rodita mesa porque serci le ha dado un golpe y se había caído este tornillo ah y que está haciendo el tornillo pues también el tornillo que lo voy a poner pues lo estaba poniendo yo es que está le falta poner esto a mi me preocupa más el tema de que estaban tan juntas como te he dicho que ahora solo hay uno estamos intentando arreglarlo pero donde está ari me voy a dar vueltas eh está todo perfecto por qué no me quieres dar mi cojín tío o sea es que estoy aquí esto es incómoda déjala así estoy aquí sin cojines ni nada hombre vamos yo quiero este cojín Martina no es mi cojín coño no Martina está bien con el cojín te queda muy bien eh what que vale eh chicos 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 vosotros sabías algo de esto ellos sabían algo de esto o sea que estáis haciendo las dos ahí juntas Martina va sal ay ay que eh que gritas au has hecho daño vale chicas de verdad que no entiendo absolutamente nada de lo que estáis haciendo aquí las dos ni porque estáis tan juntas poco más y os abrazáis que que ahora que sois aquí oye que quieres que me separe sois aquí las mejores amigas o que os voy a dejar sola hablar las cosas que queráis en vez de aliviar eh que yo lo estaba agarrando estaba haciendo todo el trabajo vale vale tranqui tranqui es que Arta no puede vernos así porque nos ve con las esposas y se va a cabrear un montón además vamos a juego si se deja la misma no necesitas lentillas para verlo ya las llevo puestas cariño pues es que se ve igual madre mía que cansado que fin de las peleas ay 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 que pero por qué corres de mi o sea que soy yo un monstruo ahora la verdad es que no entiendo nada de lo que está pasando en casa de verdad el caso máximo Scott es que vamos a descubrir lo que está pasando porque me está oliendo todo esto ultra mega super raro pero antes de descubrirlo muchísimas gracias por todo el apoyo seguimos top número uno en amazon ya más de dos semanas y el libro todavía no ha salido queda un poquito más que una semanita para que el fucking libro de arte en la invasión máxima que chulada del libro salga oficialmente a la venta en todas las fucking librerías de españa somos guays somos leales somos una familia sois mi familia máximo squad así que si tú también quieres estar dentro de la mejor familia de todo youtube no olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis ni un solo céntimo nada absolutamente nada tú te suscribes te pones una alarma a las 8.40 importantísimo porque a las 8.40 hay vlog diario absolutamente todos los días y no te vas a aburrir nunca y también darás las muchísimas gracias por todo el apoyo que ha habido en artamoda.com mirad estas pedazos de camisetas bueno, estas pedazos de camisetas pasó tío que han volado o sea lo habéis reventado al máximo como siempre digo y ahora toca descubrir que le pasa a Ari y a Martina es que necesito ir al baño Martina pero como nos veo a Marta Marta saliendo de ahí me estoy mirando necesito ir al baño tío ay vale va ah pero no me no me tires madre mía que exagerada eres no por favor tírate a la piscina si te parece no pero era para no hacer nada vale tú tampoco vale si Arta nos pilla es importante no decirle quién nos ha esposado porque si no tendremos en contra a Arta, Becario y a Selvi así que shhh ¿qué hacéis chicas? intentando llevarnos bien pero por qué se están abrazadas qué pasa es que me tenéis que dar un regalo o algo venga os doy el libro y me dais lo que tenéis detrás no os doy el libro y me dais lo que tenéis detrás a lo mejor es una sorpresa para Becario para Sergi o lo que sea es una sorpresa para 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 ti ah pues dármela, dármela sorpresa ya venga os doy el libro que todavía no ha salido y vosotras no dais eso la estamos organizando ah la estáis organizando pero que tenéis detrás por la sorpresa pero la estamos haciendo aún no estamos organizando vale chicas qué es lo que está pasando nada libro por todo lo que estáis por y ahora mi cosa no mi cosa tu móvil no mi móvil es mi móvil esto no es un regalo o sea me estáis diciendo que yo os he dado un libro y vosotras no me dais nada no jaja ah 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 qué me haces daño tonto qué por tu culpa me ha pegado un estirón no pero qué ha sido él que había un estirón no entiendo absolutamente nada qué estáis haciendo a ver quién os ha esposado vos habéis esposado a vosotras o qué nadie quién os ha esposado vuelvo a repetir el fantasma de la caseta del calvo si te parece calma eh a mí no me va a acelerar venga Alta tira por allí en serio pero de verdad que no entiendo absolutamente nada no entiendo absolutamente nada porque las chicas ahora mismo están las dos en el mismo octubanio quién les ha maldita mente esposado pero de verdad que no entiendo absolutamente nada el peor día de la máximo house pero entro o no entro no de verdad no entiendo nada esto es una maldita bomba de relojería si antes estaban peleando y no estaban esposadas imaginaros ahora que están esposadas creo que hoy se va a liar pardísima vale precioso estamos aquí y la cosa es que Ari y Martina están justamente aquí entonces necesito descubrir quién maldita mente les ha esposado por lo cual voy a hacerles una pequeña trampa oye chicas que os voy a preguntar voy a ser sincero o me vais a decir quién ha esposado a Max va a entrar a la cama y os va a matar que estáis pucochillando Max con una pata eh todavía con una pata estate con una pata eh quién os ha esposado nadie uy Max bueno veis que nadie Max a por ellas si si a por ellas así está prinsillo así me gusta mi guapo así me gusta no porque teníamos las esposas entonces las estábamos viendo Max y se ha caído una piedra y se ha cerrado solo si se ha cerrado solo eh Max a por ellas Max Max no 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 se va si se vieron convigo si se vieron convigo ahh tenéis miedo eh ahora tenéis miedo eh tenéis miedo eh 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 a él no me peer edes eh quien os ha esposado si no Max va a ir a por vosotros que nadie he pesado creo que es hora de abortar la misión princesa es hora de abortar la misión y vamos vamos a llevarte fuera okay tú y yo que somos inteligentes princesa hay que pensar con la cabeza de ruso que tenemos tú y yo princesa Así que creo que las únicas personas como están en casa ahora mismo son Becario y Sergi Creo que los únicos que han podido esposarles han sido ellos Pero no lo sé, a lo mejor se han esposado ellas solas Pero que lo dudo bastante porque si no, no estarían escondiendo Por lo cual, ahora mismo vamos a entrar a la gaming donde está Becario y Sergi Vamos a hacer como que las niñas nos han dicho que les han esposado ellos Y vamos a ver cómo reaccionan ¡Tarán, tarán, 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 tarán Harta ha llegado, el investigador privado más famoso de toda España Así que los dos, levantaros Sí, voy Y poneros de rodillas delante mía ¡Ponte de rodillas! Interrobatorio express de dos muchachos ¡Helad! Veinticuatro años ¿Usted? Doce, 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 doce ¡Perfecto! Sus nombramientos, sus rangos sociales ¿Cuáles son? Estado civil soltero Estado civil complicado Tengo una pregunta bastante seria ¿Ustedes sabéis que hay dos individuos en esta casa que han sido esposadas, no? No Vosotros lo sabéis perfectamente Ya hasta me lo ha dicho ¿Hay alguien esposado, Sergio? ¿Quién? Bueno, si no queréis confesar ¡Tres, dos, uno, dos, uno! Vuelve a repetir la pregunta, por favor ¿Ustedes sabéis que hay dos individuos en casa esposadas? Sí, señor, señor ¡Perfecto! Así me gusta ¿Y ustedes saben quién ha esposado a esas personas? Sí, señor, señor ¿Sí, señor? ¿Quién ha sido? Alguien que no somos nosotros, señor, señor ¿Seguro? ¿Y quién hay en casa que no sabes vosotros? ¿Eh? Creo que ha sido Guillem ¿Eh? No hay ningún Guillem en esta conversación, en esta casa y en este caso en particular ¿Quién ha sido? Señor Franera, señor Digo que me está vacilando, señor becario Creo que me está tomando por tonto Creo que me está tomando por tonto Y usted también Hay dos personas cuyos nombres son Becario y Sergi ¿Quién ha esposado a las niñas? ¿Sí o no? Señor, creo que usted ya lo sabe ¿El qué sé? Lo hemos hecho ¡Pero cállate! ¿Se usan fiel? Reza Muy bien, señor becario Muy bien Y ahora podrá disparar con agua a sus compañeros Si lo desea oportuno Y Arta Sherlock Holmes ha cumplido con la misión ¡Ajá! ¡Malditas engañan! ¡Malditas estafadoras! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Arta Holmes! ¡Se te están escapando los casos! ¡Por Dios! ¡Me estoy volviendo viejo y menos ágil que siempre! Pero estas dos no se me van a escapar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El caso es que las niñas son unas adictas a los teléfonos Ya sabéis, bueno, como todos Por lo cual, yo la trampa que les voy a hacer ahora mismo Para pillarlas a ver dónde están Y que ellas no sepan absolutamente nada Es que voy a esconder en los móviles Justamente en la nueva caseta del calvo Me voy a cambiar de ropa Me voy a ir al tejado A presentaros una cosa súper mega ultra épica Y los móviles los vamos a dejar justamente aquí Si haremos ¡Ari, Martina, vuestros móviles están en la caseta! Corremos hacia el tejado Y mientras que estamos en el tejado Enseñándoos la mega ultra sorpresa que tenemos para vosotros Pues que ellas estarán aquí buscando los móviles Uno por aquí Y otro lo voy a dejar justamente aquí Para que tampoco... Es que tampoco... O sea, no se ve absolutamente nada Y nosotros nos vamos al tejado ¡Ari, oye, ¿y mi móvil? No sé, la última vez estaba aquí ¿La me has tocado o algo? Que el tuyo tampoco está, ¿eh? ¡What! ¡Maldito Arda! ¡Ari, Martina, vuestros móviles están en la caseta! Hemos venido aquí tanto Nacar como yo Tanto Guille Vamos a hacer una mega ultra super sorpresa Que vais a alucinar Aunque de momento sea octubre Tenemos una sorpresa para Papá Noel ¿Cómo para Papá Noel? ¿He escuchado algo de una caseta rara? De los móviles de la caseta ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Como tenga mi móvil el calvo Es que le meto una patada Que no le crece el pelo Ni en... Que vamos, ni en 60 vidas le crece el pelo ¡Shh! La carta está en el tejado Tía, va ¡Cállate que como nos pille, vamos! ¡Para, métete para ti! ¡Corre! ¡Alberto! Los móviles deben estar aquí ¡Para! ¡Estúpida! ¡Desesperada por el otro móvil! ¡No! ¡No! ¡Yo no estoy buscando! ¡Para Papá Noel! ¡Diréis! ¡Hata como que en octubre Papá Noel! Pues sí, es que yo soy un visionario Yo veo el futuro Nacar ¿Futuro? Sí, yo veo el futuro Y básicamente ¿Por dónde entra Papá Noel? ¡Por la chimenea! ¡Por la chimenea! ¡Efectivamente! ¡Viene la chimenea! O hace dieta de galletas O por esa chimenea no entra Yo te digo que La dieta de galletas y leche Que le vamos a poner a Papá Noel Obviamente le va a gustar Y va a entrar por la chimenea Para dejarnos muchos regalos en Navidad Pero de momento Le vamos a hacer una pequeña señal Max Max está ahí ¿Mi móvil? Pringada, yo tengo el mío Yo también voy a tener el mío O sea, no sé qué esperas El primero o el segundo es lo mismo Max Busca Porfa Bueno, qué lástima No lo hemos encontrado El tuyo Qué lástima Lo voy a seguir buscando No, vámonos Que tengo que hacer deberes No Que sí Que no Que sí ¿Y qué va a pedir en los niños A Papá Noel? ¡El nuevo libro de Arta! Arta y la invasión Max Y diréis, Arta ¿Para qué has traído la lona a esta? Aquí Pues, has dicho algo de Papá Noel De nubes De nubes, señal Pues... ¿Entendéis la cosa? Sí, básicamente Que vas a poner en el tejado La lona Para que Papá Noel la vea Y baja la máxima A ver, debemos de dejar la lona Justamente caer al lado De la maldita chimenea Vale, vamos a ponerla así Y diréis, Arta ¿Y cómo vas a ver Que Papá Noel Sabe que esto está así? Y yo os diré Es muy, pero que muy, 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 muy fácil Imaginaros que esto es Papá Noel Así que vamos a ver la vista de Papá Noel sobre el libro Así que 3, 2, 1 Papá Noel Y el cartel obviamente lo vamos a dejar aquí A ver si algún satélite del Google Maps O lo que sea yo que se pasa Y ve que en nuestra casa hay una actualización Que es Arte y la Amación Máxima Ah, para Para, estúpida Que tengo que buscar yo mi móvil Como has encontrado el tuyo Para Que me da igual tus deberes O sea, a mí me da igual tu móvil Venga, vamos a ir a hacer los deberes Que pesada, tío En plan, viene a invadirnos el satélite Bueno, ¿qué estoy diciendo? Vamos a ver lo que están haciendo los niños A ver, tenemos que buscar ¿Eres lerta? Sí, más que tú Y mira que me sorprende Qué miedo Vamos, va, tío Lerta, Ari, no que está dando todo No, cuidado, cuidado Martina, ¿qué haces? ¿Qué haces? Martina, 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 Martina Martina, Martina ¿Qué haces, Martina? ¿Qué haces? Tío, lo has roto ¡Me has empujado! ¿Qué va? Pues se está grabando en cámaras ¿Qué va? Lo has roto, Martina Es que Martina, esto no lo... Esto es de Penguin O sea, esto es de la editorial O sea, no es ni mío ¿Tú sabes lo bronca que me van a echar ahora por tu culpa? ¿Sabes qué? Yo paso Yo me voy al cante con los papás No se me voy a... Vale, escúchame Esto es un tiradón Vale, Ari, escúchame Ayúdame a levantar esto Porque de verdad que los de la editorial del libro me van a matar Cuidado, cuidado, cuidado Dios, cuidado, cuidado, cuidado Se ha roto por aquí Me cago en Dios Ah, Martina, tío Vale, cuidado, eh Hay que levantarlo juntos, eh Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Esto cuando lo vea la editorial es que me van a matar Es que Martina siempre me echa la culpa a mí, tío Yo estaba detrás y... Ay, no, es que me has empujado Ah, no, yo estoy adelante y me llega a decir que le he hecho la banqueta por atrás, le he hecho un mortal y la he tirado Vale, escúchame, voy a hablar con Martina porque esto es un pío piratón, o sea, todo este día ha sido una ida de olla, o sea, literalmente estoy cansado ya de vuestras discusiones y de vuestras tonterías Ari, tú te quedas aquí Ay, de verdad, Máximos Cuatro, o sea, estoy, estoy ya... Que me va a explotar la maldita cabeza, de verdad, no olvides suscribiros al canal porque todo lo que está pasando es súper mega, ultra, o sea, Martina se ha cargado el roll-up que ni siquiera es mío, o sea, la bruja que van a echar es espectacular en el vlog de mañana Martina Déjame ir ¿Por qué? No, yo me voy para el carro ¿Por qué? ¿Con quién estás hablando? Yo me voy a buscar un vuelo y ya me voy Déjame... Tú no te vas a ir a ningún lado Pero lo que ha pasado es una pirata Todo lo hago mal, ¿sabes? Para ti todo lo hago mal, siempre la cago, si estoy con sesión, me riñes, si me haces separarme, si estoy con Ari y me empiezo a portar bien, me riñes Si tu niña es retrasada, me empuja y me echa un daño que lo colifas en la muñeca, me riñes, pues para eso me voy con los papás y te dejo a ti tan tranquilo que vivas tu vida con tu hija, ya está, ¿vale? Es tu vida, yo no me tengo que meterme, me voy con los papás, que es lo que me toca, ya está, tío Ya, 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 que yo no te estoy echando la bronca No poco Lo primero que te estaba diciendo es que mañana me voy a echar una bronca por vuestra culpa Pues eso, me voy a alicarte y no te molesto Y es lo mismo que le he dicho a Ari que es una pirata que tú y ella os hayáis desposado Porque no, es que no tienen ningún sentido, ¿sabes? Que no nos hemos desposado nosotras Ari, ¿por qué no me habíais dicho que os hayan desposado a ellos? Y ya está, era muy fácil Ya está, yo me voy con los papás y te dejo a ti Y os desposaba y ya está, era la solución perfecta, pero es que era el día Y no voy para siempre, no me vas a volver a ver el pelo, y menos tu hija Dios mío, Maximo Squad Estoy bastante, bastante rayadete, pero bueno, no pasa absolutamente nada Espero que esto se solucione todo Pero sí que es verdad que mañana voy a recibir una bronca de la editorial espectacular Pero bueno, que no pasa absolutamente nada Que esto son tonterías, tonpiques De verdad que no entiendo por qué se han exposado y no me lo han dicho Pero bueno, ya hoy por la noche les diré, o sea, de verdad que no pasa absolutamente nada Que cosas que pasan, así que nada, Maximo Squad Muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Yo soy Arta, no olvidéis suscribiros aquí, que estamos creciendo como un maldito que hay de También los libros los tenéis en la primera línea de la descripción Del número uno en Amazon Como siempre digo, yo soy Arta y vive al máximo Soy del iceberg puto, amo Soy del iceberg, nadie puede conmigo